La comunicación es fundamental hoy en nuestras vidas mediante las redes sociales. Todos estamos interactuando permanentemente y formamos parte de esas corrientes de opinión públicas que constantemente debaten entre sí. Escuchamos frecuentemente hablar en este espacio de fake news, de construcción del relato, de la narrativa. Y para discutir estos temas hablaremos con un experto en comunicación política y corporativa, Hernán Terrazas, ex ministro de Información de Bolivia, consultor internacional, columnista de varios medios de comunicación. Hernán, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en este espacio digital. A ti, Oscar, muy contento de estar en tu espacio. Un saludo a la gente que te sigue. Sé que cada vez es de un mayor número porque, a diferencia de lo que pasa con los periodistas que transitan hacia la comunicación, creo que este paso del político hacia la comunicación ha ido muy bien por lo que se comenta en el país. Muchas gracias, Hernán. Bueno, estaba comentando en la introducción que cada vez hablamos más de fake news, del relato, de la narrativa. Como experto, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Es un fenómeno nuevo o es que la discusión sobre ello es la nueva? Sí, yo, mira, Oscar, yo creo que hemos inventado nuevos términos para definir formas de hacer política que existen desde hace tiempo. La famosa narrativa no es otra cosa que el discurso, lo mismo que el relato y las fake news existen desde siempre, nada más que antes no tenían la extraordinaria difusión que tienen ahora, ¿no? Y la posverdad, que es otro de los conceptos o categorías que se maneja con mucha frecuencia hoy, no es otra cosa que la distorsión de la realidad, es decir, la invención de una realidad paralela que explique las cosas de manera que se ajuste a los intereses de alguien o de alguna organización. Yo recuerdo un libro, a Miguel Portilla, Miguel León Portilla, un historiador y antropólogo mexicano que escribió un libro muy interesante que se llamaba La visión de los vencidos. Y era el relato, la historia, la versión indígena de lo que fue la conquista, que respondía de alguna manera a los cronistas de la época, a Bartolomé de las Casas, a Bernardino Zagún, en fin, que habían construido la narrativa de la conquista. Y la respuesta era esta visión de los vencidos que se plasmaba en el texto de Miguel León Portilla. Es decir, ahí estabas hablando también de dos posverdades, ¿no? La que tenían los indígenas en la época y la que tenían los españoles. Y dentro de los españoles, los que buscaban una especie de línea intermedia, que eran los sacerdotes que habían llegado con la conquista y que tenían sus diferencias con la violencia, con la agresión de la que eran objeto las culturas locales, ¿no? Entonces, yo diría que son maneras de hacer las cosas que existen desde hace tiempo, aunque son nombradas de manera diferente, y su impacto hoy puede ser de mayor magnitud por la repercusión que tienen en las redes sociales, en fin, en la diversidad de medios que han surgido en el transcurso de los últimos años. Ahora, ¿qué pasa con la opinión pública? Porque si hay algo que escuchamos permanentemente mencionar hoy, incluso en acusaciones cruzadas, yo diría de todos los lados, el término de fake news. ¿Es la opinión pública tan manipulable para dejarse llevar por todas estas fake news? Mira, yo creo que la opinión pública está expuesta a la confusión, a un bombardeo informativo sin pausa, y quizás se le hace cada vez más difícil discriminar lo que es verdad de lo que es mentira. Nos sucede, por ejemplo, que alguien nos escribe en el chat y nos dice, oye, está circulando esta información, ¿tú crees que sea verdad? En primer lugar, deromina información a una versión, ¿no? Y construye una percepción a partir de algo que no necesariamente está comprobado. Recuerdo, por ejemplo, que en octubre y noviembre de 2019, en pleno fragor de la lucha cívica contra el fraude, uno recibía muchísimos audios en el celular que decían, audios de carácter amenazante, que decían que iba a haber violencia, que estaba bajando una turba a realizar saqueos, en fin, se estaba creando un clima de temor. Y efectivamente, como las condiciones estaban dadas para que la gente pueda sentirse intimidada por esto, habían petardos por aquí, petardos por allá, amagos de asaltos, en fin, estos mensajes resultaban muy útiles para, lo que te decía al principio, para intimidar a la población. Pero se trataba simplemente de una estrategia del miedo, utilizando un recurso como ese de las redes sociales, para tratar de frenar el ímpetu de los sectores que habían sido protagonistas de las movilizaciones en contra del fraude. Había mucha gente que los creía y que tenía miedo, ¿no? De modo que, insisto, más que una opinión pública manipulable, que yo no creo que exista del todo, lo que tenemos es una sociedad saturada de información desde distintas vertientes. Me parece que ese es el principal problema ahorita. Ahora, pareciera que hay una contradicción, ¿no? Porque, justamente hablando de las redes sociales, estamos hiperconectados. La velocidad con la cual se transmite y se comparte la información es asombrosa. En pocos segundos, miles de personas podemos estar recibiendo los mismos mensajes. ¿No es contradictorio que cuando más acceso tenemos a la información sea también cuando más confusión parece haber en la opinión pública? Yo creo que sí. Y es porque, qué sé yo, la posverdad, la confusión y su impacto tienen que ver fundamentalmente también con el desarrollo de las redes sociales. Si yo quiero distorsionar la realidad, tengo que recurrir a las redes, armar de mensajes a mis guerreros digitales, por ejemplo, como está de moda, y que comiencen a disparar en diferentes direcciones. Me da la impresión que este fenómeno, sin embargo, está tocando fondo, Oscar, porque, si bien en principio se saludó hace una década o más la aparición de las redes sociales como una suerte de espacio alternativo de información, incluso se le llegó a llamar periodismo ciudadano, hoy creo que eso está en duda y que los medios tradicionales poco a poco están comenzando a recuperar espacio y a reconstruir, insisto, poco a poco, la credibilidad de la información. Las redes han saturado mucho, han lanzado muchas versiones sobre distintos temas y la gente como que está aturdida por este fenómeno y lo que trata hoy es de recurrir a fuentes más confiables, intenta recurrir a fuentes más confiables. No digo que todos los medios tengan la misma confiabilidad, pero hay medios en el país que trabajan con seriedad y que están recuperando ese espacio, Oscar. Hernán, y aterrizando toda esta discusión en lo que sucede en nuestro país, en Bolivia, recientemente publicaste un artículo que titulaste La verdad de las mentiras. Sí. Algunos portales digitales lo presentaron como una respuesta a una entrevista que el ex vicepresidente Álvaro García dio a un periódico español, si no me equivoco, última hora. Últimas noticias, últimas horas, sí, última hora. Y ahí yo quería preguntarte un poco si pudieras compartirnos tu análisis. ¿Cómo ves este relato que incansablemente está repitiendo una y otra vez el más a través de sus principales voceros en relación a que no hubo fraude, que hubo golpe? ¿Qué están buscando? ¿Cuál es la finalidad de esta narrativa permanente? A ver, varias cosas. La primera de todas es que han buscado desde ese ya tiempo establecer como una verdad incontrastable la teoría del golpe de Estado. Este cuento comienza el día mismo en que Morales huyó a México junto a García Linera y Gabriela Montaña. Luego se trata de dar una explicación quizás más argumentada y, entre comillas, sólida de por qué en realidad no hubo sucesión y ahora se persigue a los supuestos culpables de la interrupción democrática. Se ha detenido sin proceso y sin debido derecho a la expresidenta Janine Áñez, en fin, a dos de sus ministros, y se ha desatado una persecución en contra de militares, de policías, etcétera, que esto forma parte de la historia, forma parte del relleno de esta historia. Es decir, la novela se llama Golpe, pero necesita de varios capítulos argumentales que la hagan creíble. Pero esto, yo dudo mucho que pueda durar mucho tiempo, si acaso tal vez les ha servido para que su referencia de contraste, que eso yo creo que es lo que buscaban por sobre todas las cosas, sea el gobierno constitucional, de transición constitucional de la presidenta Áñez y no el de Evo Morales, porque todos sabemos que durante ese gobierno se acumularon innumerables casos de corrupción no esclarecidos y se desperdició un inmejorable periodo de la economía mundial para transformar el país. Pero ahora y después de los procesos electorales, me parece que ya después de las elecciones de segunda vuelta en las gobernaciones, va a llegar inevitablemente el tiempo de gobernar y estos relatos, estos discursos, estas historias, estas teorías, estas post-verdades creadas, van a dejar de tener efecto. Se va a imponer poco a poco la necesidad de que se resuelva, por ejemplo, el tema de la vacunación. Como país estamos muy atrasados en la vacunación y es más, hay una serie de versiones sobre lo que verdaderamente ha pasado con este tema que dejan muy mal parado al gobierno. Y lo mismo está ocurriendo, salvo por los pronósticos y previsiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que dicen que la economía boliviana va a estar entre las cuatro que se recuperen con mayor rapidez. Aunque hasta el día de hoy, ya han pasado cuatro o cinco meses desde que asumió el presidente Arce, no estamos viendo claridad, seriedad y eficiencia en la aplicación de políticas que apunten hacia la reactivación económica. Diría que en algunos casos estamos viendo todo lo contrario, pero bueno, esa ya es materia de otra conversación. Pero en suma, querido Oscar, creo que el relato del golpe ha tenido una vigencia hasta el capítulo final, será el día de la elección en segunda vuelta, cuando el MAS pierde cuatro gobernaciones adicionales, es decir, hoy en el país seis gobernaciones de las nueve están en manos de la oposición. Mañana, ya a partir de este mes, toca gobernar, toca resolver los problemas de rutina, dejar la campaña atrás y hacer una diferenciación, que yo creo que es bien importante, porque mientras duró la campaña, había una figura predominante en el país, en el lado del MAS, que era el expresidente Morales. Quizás ahora toque el turno de que aparezca el presidente Arce. Veamos qué es lo que va a ocurrir. Podríamos decir, según lo que capto de tu explicación, Hernán, que por más fuerte que sea la maquinaria propagandística y comunicacional del gobierno, llega al punto en que la realidad vence el relato. Por supuesto que sí. Yo creo que la realidad está venciendo el relato a medida que vemos cómo el número de casos de COVID, por ejemplo, aumenta, la dificultad de la gente para reactivar su economía. Seguimos viendo cómo un día cierro un negocio, al día siguiente otro. No hay empleo suficiente, no hay soluciones, se ha tratado de poner algunos parches a través de bonos, en fin. La realidad se va a imponer sobre el discurso y la realidad se impone sobre la historieta. Ellos han tratado de crear una historieta, pero la realidad está ahí filtrándose por todas partes. Hernán, en este espacio digital siempre tratamos de tener una mirada internacional a lo que sucede a nuestro alrededor principalmente. Y te ha tocado vivir todo el proceso electoral en el Ecuador con las dos vueltas de la elección presidencial. Hay un ganador y hay un presidente electo para el Ecuador. Me gustaría conocer tu comentario, cómo es que se dio esta vuelta tan notable que permite que Guillermo Lazo termine con una victoria tan clara en la segunda vuelta, después de una primera vuelta en que apenas pasa al segundo lugar. Así es. Mire, es interesante. A mí me tocó ser observador electoral. Fui invitado por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador en la provincia de Guayas, no, perdón, de Azuay, más precisamente en la ciudad de Cuenca y pude desarrollar esa actividad durante dos días. Esa es una de las provincias donde resultó ganador el representante de Pachacuti, el Yacu Pérez, ¿no? Pero bueno, en primer lugar es evidente que gran parte del voto del candidato de la izquierda democrática Javier Herbas y del indigenista Yacu Pérez se fue hacia Guillermo Lazo porque de otra manera no se explica la forma en que se han transformado las tendencias y la propia votación, ¿no? Pero eso para mí no ocurrió solamente porque esos sectores, los de Yacu Pérez y la izquierda democrática de Javier Herbas, son anticorreístas y fueron maltratados o perseguidos durante el gobierno de Rafael Correa, sino también porque en la segunda vuelta creo que Lazo tuvo la virtud de saber escuchar, de aproximarse a las demandas de estos actores que emergieron como, digamos, una alternativa a la polarización que existía en el Ecuador entre la derecha y el coroísmo, entre lo que se denomina la derecha y el coroísmo y aparecieron estos matices políticos en el espectro que en definitiva le han dado lo que ayer uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, un buen amigo Luis Verde Soto, le han dado pluralidad nuevamente a la democracia ecuatoriana, ¿no? Creo que ese ha sido un secreto importante, una de las claves importantes de la victoria de Lazo, el saber escuchar, el aproximarse a los jóvenes, aquí se vota desde los 16 años, el aproximarse a las mujeres, ayer en su discurso de celebración, Guillermo Lazo hablaba de los derechos de las mujeres, de su identificación con ellas y sus causas, hablaba de los derechos de las poblaciones LGBT, también de lo que buscan y de lo que quieren y de incorporar en su plataforma esas demandas, hablaba de los indígenas, en fin, creo que por ese lado fue interesante lo que hizo Lazo. Es decir, Oscar, que el voto conservador continúa representando quizás ese 19% que obtuvo Lazo en la primera vuelta, pero ese 33% adicional que le ha dado la victoria en las elecciones de ayer y que lo ha convertido en el presidente electo, viene de vertientes que exigirán de Lazo recoger sus demandas. Si el presidente Lazo, el presidente electo Lazo, quiere garantizar la gobernabilidad, no va a poder ir solo y dentro de su esquema o con sus líneas que había planteado en la primera vuelta electoral. Va a tener que acoger elementos de las plataformas programáticas de las otras organizaciones políticas. Y yo diría que incluida la plataforma política del correísmo, porque Lazo tiene apenas 12 o 13 representantes en la Asamblea del Ecuador, que es un porcentaje muy pequeño contra 27 que tiene Yacu Pérez, más de 40 que tiene el correísmo, entonces es una representación pobre. Lo que va a obligarlo a generar pactos, acuerdos y hacer negociaciones para poder llegar a tener gobernabilidad. Tiene tareas inmediatas el presidente Lazo, tiene una tarea inmediata como la teníamos en Bolivia, que es el tema de la vacunación, que aquí también anda demorado y con dificultades. La reactivación económica, la reconciliación política después de muchos años en los que Ecuador ha estado dividido en posiciones aparentemente irreconciliables, como nos ha pasado a nosotros cuando el MAS ha sido un promotor de la división interna como una manera de mantener su permanencia en el país. Esa es una tarea muy importante que de alguna manera ya la ofreció ayer el presidente Lazo en su discurso celebratorio. Pero yo insisto, y hago alquimías las palabras de Luis Verde Soto, lo saludable es que la democracia ecuatoriana ha ganado en pluralidad, y la Asamblea misma es un reflejo de ello. Hay más miradas y hay más voces que seguramente van a poder conformar de mejor manera el coro de este país en los próximos años. Hernán, realmente un gusto en haber conversado contigo, en haber escuchado tus explicaciones. Estoy seguro que es un gusto que van a compartir todos quienes nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación para participar en este espacio digital. Encantado, Oscar. Un abrazo para ti. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias. La explicación que nos da Hernán Terraza, el exministro de Informaciones de Bolivia y experto en el tema, es muy valiosa. Temas como la fake news, el relato, la construcción de la narrativa, no son nuevas en la historia. Lo que cambia es que en este mundo tan interconectado, en este mundo de las redes sociales, de las plataformas digitales, la velocidad con la cual se puede distribuir esta información, obviamente es asambrosa y no tiene precedentes en la historia. Y eso puede ser utilizado para bien, como puede ser utilizado también para generar cada vez mayor confusión. Y ahí viene algo que comparto plenamente en lo que él nos planteaba. Y ahí hay un trabajo que hacer, hay un trabajo que corresponde tanto a los medios de comunicación que deben adaptarse a este nuevo mundo digital, pero también yo creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos que seamos parte de este debate y que cuando veamos que hay una campaña que está promoviendo fake news, que está difundiendo falsedades, que está buscando, como en el caso de nuestro país, ocultar las responsabilidades sobre el fraude electoral, inventar un falso golpe de Estado, obviamente como ciudadanos digitales tenemos que participar activamente en esos debates y aclarar también frente a nuestros otros compatriotas que forman parte de esta misma comunidad, de esta misma sociedad, qué es lo que realmente corresponde a la verdad y a la realidad. Tenemos desafíos enormes. Este espacio digital justamente lo que busca es enriquecer el debate público, es orientar el debate público, es invitar a personas, como en este caso Hernán Terraza, que conocen los temas para que nos compartan su conocimiento, su información, su experiencia y nosotros también podamos convertirnos en orientadores de la opinión pública. Les agradezco como siempre por estar acompañándonos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.